¿Cómo ha crecido este movimiento en Costa Rica? Que va más allá de lo competitivo y también es un trabajo con la comunidad. Así se vivió este taller, la primera experiencia con el surf adaptado para niños y niñas del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños. Pudimos trabajar con 12 niños y niñas de la Fundación de Cuidados Paliativos del Hospital de Niños e hicimos lo que le decimos nosotros, una clínica de surf terapia. Pudimos trabajar con estos niños que entre ellos tienen, unos tienen ataxia, otros tienen distrofia muscular de Cheyenne y otros están con parálisis cerebral. Sí, he venido una vez pero hoy fue totalmente diferente porque esta experiencia fue genial y se disfruta mucho. ¿Te imaginaste que ibas a surfar un día? No, nunca. Porque primero me da mucho miedo el mar y porque no sé, no creí que fuera capaz. Tuvimos voluntarios de, por decirlo así, de importancia en lo que es el ámbito del surf entre campeones nacionales y excampeones nacionales y pudimos compartir con los papás, con la fundación, con el hotel, con todas las personas que se acercaron y poderle dar a estos niños y a estas familias el acceso y la oportunidad a surfear. Creo que parte del proceso, bien que la gente más cercana a una persona con discapacidad es abrirle al acceso para que él pueda hacer lo que quiera hacer. Que luchen por sus sueños y si lo hacen con personas profesionales no les va a pasar nada. En cuanto a adaptaciones, pues no son muchas las adaptaciones. Sí, eso sí, el tipo de actividad requiere muchísima asistencia por parte de voluntarios y encargados. En este caso se está trabajando con la población de cuidados paliativos del Hospital Nacional de Niños y para suerte todo se concretó de la mejor manera. Número uno, necesitamos conocer la característica de los niños que vienen o las personas que vienen. Hablar con sus terapistas, sus doctores, entenderles, sus familias, las personas que están alrededor de él. Saber qué es su discapacidad, cuál es su condición, cuáles son sus fortalezas también y sus gustos inclusive. Poder comunicarnos bien con ellos, crear confianza y después nosotros nos aseguramos de que tengamos un personal capacitado a que se les transmite cuál es la condición de las personas y cuál es la manera correcta de abordarles y de trabajar con ellos en el agua. Muy relajado, fue muy bonito. Dada el tipo de actividad, normalmente se requiere bastante ayuda en voluntariado. Si bien es cierto, también se requiere de personal técnico que tenga cierto conocimiento. Lo que más importa en este caso es la fuerza de voluntad. El querer venir, el compartir y querer aportar un granito de arena en este tipo de actividad, pues es muy bienvenido por parte de nosotros. Aprovechando también quisiera invitarlos para que visiten la página de Surf Adaptado Costa Rica. Ahí está el formulario de voluntarios donde se pueden contactar directamente con nosotros y así nos colaboran en futuras actividades. Decirle a los papás que si lo pueden intentar o buscar medios para hacerlo, que no les va a pasar nada, que con Dios todo es posible. Y también las lecciones de Surf, no es solo empujarlos y que disfruten de las olas. También es muy importante enseñarles las cosas del mar, ¿verdad? El mar hay que respetarlo, pero no es para tenerle miedo. El mar, todo lo que es contacto con los que es los naturales, nos van a ayudar para que los niños puedan ir desarrollando y quitando ese miedo para que puedan incluirse en el deporte. Y realmente mejora muchísimo. Hemos visto como muchas personas mejoran su estado físico, su estado emocional, su estado psicológico al estar en contacto con el mar y surfear. Entonces es una forma muy rica para sentirse uno mejor. Y pues invitar a todas las chicas es un deporte extremo, pero es un deporte que brinda muchísimas satisfacciones. Que nos vean de ejemplo, que si les da mucho miedo, que ojalá asistan a cada competencia que hace Surf Adoptado, cada actividad. Y ahí se les va a ir quitando el miedo porque mucha gente dice, mira, él se mete, ¿por qué yo no? Entonces ahí es donde empiezan todos a surfear. Bueno, es muy diferente que acercarse a cualquier otra escuela de surf. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el énfasis de trabajar con personas con discapacidad. Nuestra junta directiva está formada por personas con discapacidad que entienden y trabajan con la discapacidad y por ende nos han capacitado. Nosotros nos aseguramos de tener un proceso de filtraje, de voluntariado. ¡Surra, todos arriba!